¿Para qué? ¿Para qué? ¿La sensibilidad? Ojalá... Ojalá... Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala. Pongo otro cargador. Ando volando para romper Robin Brown. Ah, vení para acá. Después de... Hay Twitch. Quedan 10 segundos. 5 segundos y contando. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Ahí arriba nadie recordó. Voy. Opa, me dio un tirón para... Objetivo desprotegido. Suelo protegido. ¿Por qué vas a hacer daño allá? ¿Por qué? Sí. Me viene así. Sí. Vienen por este lado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 En A hay uno En A hay uno En A hay uno En A hay dos Desactivador de bombas puesto Localicen el desactivador y destruyanlo Misión fracasada, defensores neutralizados No lo dejé tocado, lo dejé re tocado el escudo Escucha Tengo que hacer eso siempre Jugar al player primero y después jugar a este ¿Fort? Ahora la mira, me parece que esto es bueno Menos mal ¿No le pasa que el player... Si, puede ser, si es muy lento Es que nada que ver un mando con un... Con un... Con coserratón ¿Eh? Nada que ver un control de play Pero si estábamos jugando al player Estábamos jugando con el más boludo Ah, vos me decías players Te entendí play yo Ah, no Dejá la droga vos Sacate la música que está escuchando No escuchás nada Tienes razón Lo voy a sacar... Está escuchando la música ¿Ves? Por eso perdemos la cortida Me puse la música y maté como... No sé... Si, como a nadie Dos solo Que poca salida Están abajo ¡Abajo de qué! De despertar en ti, de recomejarla ¡Uy! Me rompieron el dron ¡Uh! Salió Bagages Me rompieron el dron ¡Uh! 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 ¡Hasémosle otra vez! Mmm... Yo tengo a Fuse ahora pero... hay un escudo, quien es el escudo? conmigo Ivana y Hacker, si podemos hacerla 5 segundos ya tengo el drone, salvo el drone el desactivador está asegurado bomba localizada, vayan a su presencia el drone voy a tratar de bajarlo el drone para, escudo adelante para el garage pará porque el tarado este el main toca heavy este va... va a cerrar hay Claymore? yo tengo Claymore no, yo no tengo Claymore comió un cepo el banana hay que recuperar el cepo voy a reanimarte es un tiro el FEDAX está en nuestras manos el FEDAX ya no está en nuestras manos ah, está... Hela y Shager están donde? acá allá ojo, ojo que viene por atrás estoy en el link ahí está me han dejado caer el desactivador ojo está se mató conmigo el desactivador el desactivador está todo acá arriba recargando El otro ahí se enfrentó. ¡Bumba! Te arranqué la cabeza. Le desintalé el juego, me parece. Pongo que hay uno ahí. El S.A.X. ha sido recuperado. ¡Bumba! En el piso. ¡Ferra! El otro ataque. Acá está Lucho, el último. Sí, pero no tengo el S.E.A.C. Sí, lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde? ¿Dónde bajás Lucho? ¡Atacalo, atacalo, atacalo! No te quedé. ¡Agachate! Solo queda un aliado. Bien, bien, bien. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Salió igual que la otra vez. ¿Vos me viste cuando estabas hackeando la cámara que pasaban como 3 adelante mío? Sí, boludo. Yo te decía, adelante, adelante. Adelante, adelante. Es que había que priorizar las cámaras. Bueno. Te ayudaron. Bienvenido a Gasparin. Y el otro se fue. El Jack Norrie. Se fue a ver en la partida. ¿Cómo es el buen Doc? No nos tienen fe, ¿no? Eso del buen Doc. Bueno, ahí quedó. Eso fue para vos. Buen Doc, mejor que vos, seguramente. ¡BOOM! ¡BOOM! Le explotó la cara. ¡Anda, pobre! Opa, entró uno de los dos equipos. ¿No será mucho nivel el que entró vos? Que es que él es. ¿Por qué siempre nos tocan... ¡Aaah! Sorprende. Un nivel 10. ¡Eh, Murph! Bueno, que estoy loco anda bien para atacar. ¿Vos sabés que se me resulta mejor atacar que defender ahora? Asegúrenla con más. ¡Ah, qué verga esto! Otra vez, nada más. Otra vez, nada más. ¿Cómo arriba? Bueno, ¿por dónde fue que nos entraron? Por allá. ¿Por dónde fue que nos entraron? Por arriba. Por acá. Por acá. Por acá. Atención, la posición de una bomba está comprometida. ¡Repuestos de suelo desplegados! Necesito un... Mira, acá necesito. Mira, ahí. ¡Recargando! Anda, el dron de Twitch por acá. Cinco segundos para la inserción. Y ahora, mira acá. Ahí, que respuesta. Acá hay por un mirá. Los atacantes han localizado una bomba. Mira ahí, mira ahí. ¡Pared asegurada! Hoy en diciembre. ¡Ooh! Va. ¡Vienen! ¡Vienen por adelante! ¡Ah! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Perfecto! ¡Ojo, Abel! es que van a emplazar aca vienen por aca por aca esta la ventana abierta esta todo abierto no me volaron la cabeza no me quiero ni arrimar estoy retocado meto otro cargador voy a matar no pierdas se me tranca el mouse aca no se porque que hijo de puta no te puedo creer no te puedo creer vas a entrar en una saco mirá lo que es la ametralladora esa es la de 100 balas la de 150 balas de Sofía para boludo se nos paseo cuantas personas ya en el grupo tres personas distintas ya saben que vamos a perder no vamos a perder esta la ganamos bueno no sabemos necesitamos un escudo si les toca abajo el sniper no te va a servir para nada no hay nadie no hay nadie como es abel vos le decís obedece jajaja es más abuelo la ven es un pan de dios escucha no hay nadie con cleimo abel vete cleimo no hay nadie debe usar el drone para localizar una bomba van a estar abajo sabias tercer piso es muy caro eso si estan abajo nos cagan va osea abajo no estan tercer piso arriba del todo el drone ha encontrado una bomba bueno esta parte voy a tratar de acomodar el drone esa parte no esta mal voy a tratar de acomodar el drone a donde vamos bueno el desactivador esta asegurado ojo el piqueo el piqueo loco tenemos el hue en glass hay ventana rota ahi y no le tenian fe déjenme poner fuse ojo fuse no es aca el tercer piso el tercer piso el tercer piso ahi la ventana que esta abierta abajo si te colgas creo que ahi arriba te va a dejar tomar tengo miedo que me abran aca la ventana si ya lo mate era roca era la roca no me deja hay otro aca hay uno hay uno hay uno uuuh la cargo entran por B la estoy yo abel no me deja colgar por B si por B cubrime abel cubrime esta puerta abel cubrime la puerta esta no no esta enfrente esta en B eh Valkiria estaba en B si estaba en la punta me cazó la soleta ah estaba del otro lado bueno vamos arriba como mis palabras a embagallarse a embagallarse escuchame escuchame me tiene un chaleco chaleco no estoy seguro con trampa muchas trampas muchas trampas muchas trampas esta el Capcan ah 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 el Capacit con el Tastle y el Shagor y no nos entra el fondo ah no me desagrado acá no a mi tampoco para que cambiar esta acá que no nos hagan las mismas acordate la puerta de la bomba esta pongo el chaleco pongo el chaleco pongo el chaleco los atacantes han localizado una bomba planifiquen su defensa hay que cubrirla si o si vete vete faltan 10 segundos 5 segundos sistema de defensa activa desplegado balicada en posición ah hay que cerrar la trampilla aquella boludo la trampilla ya pasa que yo soy re lento ¿combiné? ¿vas vos? no me he que armado pero si querés la protejo ya podemos dejar de preocuparnos ¿es la trampilla? la trampilla que había marcado yo esta creo que es esta ¿no? es esta si nooo ¿por donde viene? el enemigo ha encontrado una bomba es la puerta que le... vamos 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 en escalera hay uno en escalera hay uno ojo la que van a bajar ustedes esta abajo ¿puedo? ¿ya esta abajo? no 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 esta en la escalera si hay alguien aca ¿no? esta bien derechito ya había gente arriba de lucho perdón si si hay alguien por aca lo cae vi tengo el sedac tengo el sedac tengo el sedac hay otro hay otro esta el sedac aca anda por allá anda por allá anda por ahí rodrigo la otra habitación rodrigo atrás atrás ah no esta atrás esta en el garage estoy a 17 de vida esta ahí esta bien a la derecha proteja el sedac proteja el sedac proteja el sedac proteja el sedac y ya está ya era no los veo hola ¿dónde esta el sed? NOOOOOOOOOOOOO NOOOOOOOOOOOOO error de conexión no te puedo creer alguien puede ya me fui ¿no? no se cuantas bajas llevaba boludo Y así es como se caga una partida